María de Jesús, ¿qué te parece ese lugar? Está muy hermosa. Qué bonito ese lugar. María de Jesús, creo ya llegamos. María anda avanzando porque vamos a traer a tu hermana. Baja con cuidado la escalera, hija. Está bien, papá, como tú digaras, voy a bajar primera. Baja con cuidado. 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 Baja con cuidado.